Segundos apenas arrancan los competidores de la séptima competencia. La partida es mala para el caballo Sipping Whiskey. Se queda en el último lugar. Saltar rápidamente el caballo Croningol a tratar de tomar la punta. Apura el paso por el centro Vinny de Coyne. Entre ellos viene apareciendo el 13, el ejemplar Napoleón y Coyne. Hacer lo propio por la parte, este era el caballo Pacific State. Más atrás viene apareciendo por el centro de la cancha el caballo Motown. Penúltimo para el 4, Spiritis. Mientras que el número 1 Sipping Whiskey está en la última colocación. Con 22-1 el primer cuarto de milla por la parte central de la cancha. Vinny de Coyne por la baranda. El caballo Croningol pelea en la punta. En el tercero Moby Town. En el cuarto intenta movilizarse Pacific State. En el quinto está el 3 el caballo Napoleón y Coyne. Luego trata de acercarse el 4 Spiritis. Mientras que el 1 Sipping Whiskey está en la última colocación. El 2 a Croningol está en punta. La presión de Vinny de Coyne por el centro. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Santa Anita Par. Es la séptima de la tarde. Croningol se despega con dos cuerpos y medio. Atropella ahora el 4 por la parte externa contra el puntero. Se defiende Croningol y ataca también Pacific State por el centro de la cancha. Croningol crecido en la punta. Ventaja de tres cuerpos. Insiste Pacific State para el segundo. Pero parece tarde. Les gana Croningol con Ramón Vázquez en gran carrera. Ganó Croningol. Segundo Pacific State. Tercero Spiritis. Cuarto para el caballo Napoleón y Coyne. ¡Coyne! 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 ¡Coyne!